Este es un acto institucional que viene haciéndose ya en el Ayuntamiento de Leganes desde hace tiempo. A nosotros nos parece un acto muy bonito, muy emotivo, porque es un momento de encuentro. Muchos profesores se reencuentran con los directores, con personas que hace tiempo que no ven. Yo creo que es una jornada para ellos importante, festiva y de reconocimiento también a su trabajo. He hablado con algunas profesoras que llevan 40 años aquí en Leganes dando clase, con lo cual han hecho un trabajo importante por la educación de esta ciudad. Sí que es verdad que decimos adiós en alguna medida a la historia viva de España y a la historia viva de esta ciudad. Y decimos adiós a toda una generación de maestros que, bueno, pues todo lo que somos hoy en día la generación de nuestra edad, los que tenemos entre 40 y 50 años, quizá entre 35 y 45, pues nos hemos educado con ellos. Nos han enseñado con las primeras letras, los primeros números, los primeros rudimentos de historia. Es una cosa muy complicada, es un conjunto de tristeza, de alegría, porque por una parte te vienen todos los recuerdos desde que empezaste y por otra parte también estás deseando ya de disfrutar un poco y es mucha mezcla de sentimientos. Si nuestros padres biológicos nos dieron el ser y nos trajeron al mundo físicamente, puede decirse que los maestros, porque a mí me gusta llamarlos así, que los maestros nos abrieron los ojos al mundo y nos enseñaron a interpretarlo. Así que desde ese punto de vista bien puede decirse que son nuestros segundos padres. Hombre, pues por un lado pena, porque claro, estar en contacto toda la vida, siempre con gente joven y más o menos de la misma edad, es decir que el maestro envejece, pero el alumno nunca envejece, siempre tiene un mismo segmento de edad. Es un acto que tiene un sentido de emotividad, de reconocimiento y de homenaje a estos profesores, porque su tarea es puramente vocacional, dar clase es algo que hay que llevarlo dentro y ellos han contribuido como nadie a que esta ciudad y a que los jóvenes de esta ciudad tengan una educación y un futuro. Muy emocionante, muy bonito, me parece un detalle. Me ha parecido muy bien este acto, sé que se ha celebrado otras veces, dos años, me ha parecido muy bien. Actos muy sencillos, muy emotivos. Han participado todos los partidos políticos, yo creo que es un acto en el que hemos estado todos unidos y como novedad podría deciros que por primera vez se ha tenido en cuenta también a los profesores que se jubilaban en la enseñanza concertada, que era algo que no se les tenía en cuenta y a nosotros nos parecía importante también ese reconocimiento. Muy bonito porque nos juntamos muchos compañeros y además han venido compañeros del cole a acompañarnos y te da mucho sentimiento, te da mucha sensación. Muy bonito. Esperamos verlos en alguno de los proyectos de voluntariado que patrocina o impulsa el ayuntamiento como por ejemplo, el español para extranjeros, educación para adultos, etc. Obviamente su experiencia pedagógica y su experiencia de enseñanza es muy valiosa en estos ámbitos. Por eso yo les animo a que si les gusta y si quieren seguir manteniéndose activos en ese ámbito relacionado con la educación, relacionado con la enseñanza, pues tienen ahí una puerta abierta indudablemente, siempre que ellos quieran. Claro, o sea, ahora su tiempo será para hacer lo que les apetezca y lo que no han podido hacer porque tenían que enseñar. Hay algunas cosas que te quedan pendientes en la vida, ¿no? Por ejemplo, intentar aprender alemán que ha sido una cosa que he sido siempre yo en mi... una especie de espina, ¿no? de aprender a hablar alemán. ¡Gracias! ¡Gracias!